Con nuevos licenciados en educación primaria cuenta el municipio Granmense de Niquero tras realizar sus ejercicios de culminación de estudios en la enseñanza universitaria. Más de 30 estudiantes egresan por estos días del Centro Universitario Municipal de esta localidad sureña, de ellos 13 bajo la modalidad de trabajo de diploma por los resultados académicos relevantes a lo largo de su trayectoria en la educación superior. Desde que yo empecé con la carrera de educación primaria yo me incorporé a un grupo de estudiantes y yo les estaba dando clases y ahora por supuesto me siento más preparada en mejores condiciones para poder obtener con ellos mejores resultados. Desde el primer momento que entré a la universidad me esmeré el sacrificio, lo cual hoy en día ya están los resultados aquí, hoy fui exonorado del ejercicio final por mis resultados académicos alcanzados en toda la trayectoria realizada. Es súper orgullosa y de aquí en adelante a seguir triunfando y seguir con mejor calidad en las clases porque ese trabajo investigativo me ha ayudado a planificar mejores clases, a ser mejor persona. Para fortalecer el sistema educativo en varias escuelas primarias del municipio se formaron estos nuevos profesionales que cumplieron con el currículum de estudios de esta especialidad universitaria. Se gradúan en este año 34 estudiantes, de ellos 13 se gradúan con trabajos de diploma y 21 con ejercicios de la profesión. Dentro de todos los trabajos que se están realizando hay trabajos que van a potenciar la calidad del aprendizaje de los estudiantes tanto en la lengua española como en la matemática porque preferentemente han sido seleccionadas estas asignaturas para este tipo de investigaciones que están con todo el rigor científico y toda la valoración teniendo en cuenta los problemas fundamentales que existen en la educación primaria y entonces a partir de ahí ellos han investigado para potenciar, para mejorar la calidad del aprendizaje y seguir perfeccionando el trabajo de los maestros en cuanto al aprendizaje de todos los niños en el sentido general. Son estos nuevos profesionales en especialidades pedagógicas una fortaleza para el sistema educativo en Niquero y así favorecer los procesos docentes y formación integral de sus educandos. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana